El propósito es reducir esta problemática por déficit y exceso. Se ha tolgado el uso de la palabra a la legisladora Viviana Zambrano. A través de los medios de comunicación. Hoy, en primer lugar, también quiero felicitar a Ambato por sus 204 años de independencia. Me dirijo a ustedes con la convicción de que el proyecto que estamos en este momento debatiendo de ley orgánica para prevenir y erradicar la malnutrición en nuestro país, en Ecuador, es una iniciativa crucial para la salud y el futuro de nuestra patria. El Ecuador, la malnutrición es un problema de salud pública que afecta gravemente a nuestros niños, a adolescentes, inclusive a nuestras personas de la tercera edad, a nuestras madres gestantes, con profundas consecuencias sociales y económicas. Es nuestra responsabilidad, como representantes del pueblo, construir un país más sano, más equitativo y más próspero en este proyecto. Es vital el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutrición en nuestras comunidades. Ecuador enfrenta una crisis de malnutrición en diferentes circunstancias. Podemos hablar de un 19.3% en los niños. 29.9% sufren de obesidad y a veces pensamos que un niño que se lo ve gordito es un niño sano y lamentablemente no es así. A veces están malnutridos. Esta situación nos representa una emergencia sanitaria. La malnutrición tiene efectos directos en el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo y, en consecuencia, en el rendimiento académico y futuro productivo de nuestros conciudadanos. La Constitución de la República establece que es un deber de la Asamblea expedir leyes que garanticen el bienestar y la salud también de nuestra ciudadanía. Por eso felicito a la Comisión, felicito por este proyecto de ley que sé que va a ser aprobado mayoritariamente o completo porque está tratando justamente con los grupos vulnerables. El objetivo de esta ley es claro y específico, prevenir y erradicar. La palabra prevención es la principal también. Erradicar, hay proyectos, como en este momento se ha presentado, tenemos el bono de los primeros mil días que es una iniciativa del gobierno ecuatoriano para combatir la desnutrición crónica. A veces pueden haber muchas personas, especialmente de la ruralidad, que no conozcan los beneficios del bono. Un pago mensual de 50 dólares durante los primeros mil días de vida del niño. Tres pagos adicionales condicionados. 90 dólares después del parto si la madre ha asistido a sus controles prenatales. 120 dólares cuando el niño cumple un año y haya recibido seis controles médicos en el centro de salud. 120 cuando el niño cumpla dos años y haya recibido cuatro controles médicos. Y los requisitos es ser mujer embarazada o madre con hijos menores de dos niños. Vivir en situación de pobreza o pobreza extrema. No recibir otro tipo de ayuda a través del MIE o del Estado. Este proyecto busca crear políticas públicas que promuevan una nutrición adecuada desde los primeros años de vida. Así como la protección de la lactancia materna. La regulación de la publicidad en alimentos inclusive no saludables. Y la mejora del acceso a servicios de salud y educación nutricional. Todos conocemos, inclusive ya lo hemos debatido, que la lactancia materna es la fuente de alimentación más segura y nutritiva para los recién nacidos. Y tiene beneficios comprobados para la salud de los niños y también de sus madres. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan la lactancia materna. Este proyecto de ley establece el respaldo institucional necesario para proteger este derecho. Y asegurar que nuestras madres puedan alimentar a sus hijos de la mejor manera posible. Entendemos que la implementación de este proyecto de ley requiere una inversión inicial. Sin embargo, la malnutrición tiene costos económicos aún mayores a largo plazo. Por eso, vital prevención. La FAO estima que la malnutrición puede costar hasta un 3% del PIB y de los países debido a la reducción en la productividad y el incremento de gastos en la salud pública. Además, cada dólar invertido en nutrición genera hasta 16 dólares en beneficios económicos a largo plazo. Al mejorar la nutrición de nuestros niños y cuidar a nuestros adultos mayores como si fueran niños también, no solo estaremos invirtiendo en su salud, sino también en el desarrollo del capital humano del país. Es necesario romper el círculo de la pobreza y malnutrición. Y esta ley es una herramienta clave para lograrlo. Para abordar el problema de malnutrición en toda la magnitud, este proyecto se basa en varios pilares. Educación nutricional en escuelas. Implementar programas educativos que fomenten hábitos alimenticios saludables desde la infancia. Ahí tan importante, seguir apoyando a los CDI. Y lo digo porque como concejal de mi cantón cuando estuve en el periodo anterior, era un apoyo invaluable y sus madres se sentían identificadas. Acceso a servicios de salud. Este proyecto establece que el sistema de salud deberá brindar atención específica a madres y niños en temas de nutrición. Regulación de la publicidad, como ya lo indiqué. Segundo, sabemos que algunos sectores podrían plantear objeciones sobre los costos de implementación o sobre el impacto en la industria alimentaria. Pero es importante señalar, los beneficios de esta ley superan los costos iniciales, como lo demuestran ejemplos de países vecinos, México, Chile. Esta ley no solo beneficiará la salud de nuestra población, sino que generará ahorros a largo plazo. El reducir la carga de enfermedades crónicas asociadas con la malnutrición. En cuanto a la industria alimentaria, otros países han implementado con éxitos regulaciones en su etiquetado y restricciones en publicidad, logrando acuerdos con los productores. La ley no busca perjudicar la industria, sino impulsar su adaptación hacia prácticas que beneficien a la sociedad ecuatoriana. Señores, asambleístas, se les pide silencio. Está en la intervención la asambleísta Zambrano. Gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, este proyecto representa una inversión en el futuro del Ecuador, previniendo desde ahora. Un país donde nuestros niños crezcan sanos, nuestros adultos mayores vivan con dignidad y donde cada ecuatoriano tenga acceso a una alimentación adecuada. La malnutrición no es solo una cuestión de salud, sino un desafío social, económico y moral que debemos enfrentar con responsabilidad. Quiero también felicitar a las fundaciones, como la Fundación Redmi, por el trabajo constante, continuo, perseverante, inclusive con empresas privadas. Como Asamblea Nacional, es nuestra oportunidad de construir un legado de salud y bienestar, de asegurar que las próximas generaciones tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir el progreso de nuestro país. Les invito, compañeros asambleístas, a aprobar esta ley y ser parte del cambio que Ecuador necesita para erradicar, previniendo desde ahora, la malnutrición y construir un futuro sostenible y próspero. Muchas gracias.